Saludos, mi nombre es Jesús Millán, yo soy el chef del apirantado Barangril y para mí es un placer hoy presentarle lo que es el restaurante y algunos de los platos. Hoy nos encontramos en las facilidades del mismo y queremos hablar un poquito de lo que es la comida de nuestro restaurante. Hemos tenido el privilegio y el placer de poder crear algunos de los platos. Nuestra cocina es puertorriqueña, representa la comida puertorriqueña y creativa. Muchos de nuestros platos y uno de los más que se venden son platos familiares. Esto es un concepto completamente familiar para el granitero de la familia. Aquí hasta los perritos pueden venir. Somos pet friendly. Nuestros platos son para compartir. Uno de los platos que más se vende es el puerto apirantado, es el nido, que es un mofongo bastante grande. Un mofongo bien heavy, relleno de pechuga, relleno de churrasco, todas nuestras salsas son hechas en la casa. Ese plato es un plato de los más que se vende, es un ícono de lo que nos representa a nosotros en Atirantado Barangril. Nuestros cortes de carne son los mejores. Tenemos la mejor calidad en los cortes de carne desde ribeye, desde New York, Cowboy, churrasco, los mejores. Tenemos la mejor calidad. Tenemos para maridar, para lo que es el maridaje, tenemos excelentes vinos también. Que si te gustan los cortes rojos, los cortes de carne y te gusta el vino, este es el mejor lugar para venir a comer en familia. Adicional a eso, pues también tenemos una gran variedad de otros platos, tapas, arroces, etcétera, etcétera. Hay un arroz que, verdad, esto es una historia que quiero compartir, que se llama el arroz del chef. Resulta que eso nace en los comienzos de este restaurante. Es algo que parece, es algo simple, pero para mí es significativo, ya que el dueño de Atirantado Barangril un día me dice, hazte un arrocito ahí, rapidito, para mí algo, inventate algo. Y de ahí nace lo que es el arroz del chef, que es un arroz con cilantro, cebolla, bacon, un consomé de pollo, y es un arroz que desde que el día uno que se creó, se ha quedado. Que a todos los clientes les gusta, siempre lo piden, y es algo que de verdad que se ha quedado. Llegó y se quedó. Y eso fue, o sea, eso fue, no fue algo que yo creé, por eso fue como casi un accidente, por decirlo así. Porque el dueño lo pidió y yo lo hice, le encantó y se quedó. También contamos con una variedad de mariscos, peces, tenemos salmón, tenemos dorado, tenemos chillos, tenemos atún, steak, también tenemos camarones, ensalada de mariscos, tenemos calamares, o sea, contamos con una variedad también. Tenemos también cosas, un menú para los veganos, los vegetarianos, también contamos con alimentos para ellos. Complementos para los platos, tenemos risotto, risotto palmesano, risotto de zeta, tenemos tostones, mofongo, riquísimo, tenemos, los tostones son de acá, todos nuestros productos son los más frescos en el mercado. Tenemos papas fritas, tenemos papas trufas, tenemos varios complementos bien ricos para compartir con ustedes. Contamos también con tapas, contamos con un personal capacitado en lo que es la área del maridaje y los vinos. Las tapas que nosotros tenemos, algunas de ellas, ¿verdad? Tenemos pimiento piquillo, relleno de ropa vieja, tenemos spicy crab, tenemos portobelo, relleno de queso, tenemos arepas de coco, relleno de ceviche, ceviche espectacular, mejor ceviche que te puedes comer, que te vas a comer, y entre otros. Atendemos, la mayoría del público que atendemos va dirigido a una oferta familiar, en turístico, la mayoría de las personas que nos visitan a través de Puerto Rico son de diferentes partes, más que del mismo pueblo de Naraquito, así que por eso es que estamos sonando mucho, incluso muchos turistas extranjeros cuando visitan Puerto Rico, automáticamente vienen directamente acá a Naraquito, y estamos justo en el inicio de lo que es la ruta gastronómica 152, que es una de las mejores rutas gastronómicas de todo Puerto Rico, por la variedad de restaurantes con la que contamos, una de las más transitadas y más concurridas aquí en Puerto Rico.